En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándanos hoy, nuestro Padre, cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y vivir antes del mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a recordar algunas cosas que hemos mencionado en nuestra clase pasada, sobre todo para que queden también en el conjunto de grabaciones de este curso, puedan servir también para estudio. Estamos hablando de la existencia de Dios. La demostración de la existencia de Dios no es, rigurosamente hablando, una evangelización. Es una preparación para la evangelización. El nombre que tiene esa preparación en teología es lo que se suele llamar prolegómenos. Los prolegómenos son aquellos conocimientos, discusiones, búsquedas, que despejan el terreno, eliminan prejuicios, dan el vocabulario para que uno pueda estudiar un determinado tema. Es algo así como una introducción, pero podríamos decir que es anterior a la introducción. Y creo que tú acabas de pronunciar una palabra propedéutica. Es una propedéutica, es decir, es un camino que se va haciendo para llegar a un determinado tema. Hemos comentado también la comparación arquitectónica. Se dice que los prolegómenos son algo así como el atrio, lo que es el atrio para una iglesia. Normalmente las iglesias tienen un espacio al frente que sirve precisamente como de separación, pero al mismo tiempo de introducción. Ese es el sentido de este estudio de la existencia de Dios. Otro dato importante que hemos comentado es que se trata de verdaderas demostraciones. Desde el punto de vista racional, se trata de verdaderas demostraciones. Pero esas demostraciones no garantizan la aceptación del Dios en el que nosotros creemos. Es decir, es una demostración, pero demostración de la existencia. No es una demostración de la fe. Es decir, la fe no queda reemplazada por ningún argumento. Este dato es muy importante, mis amigos. La fe no se puede reemplazar por un argumento. Porque si un argumento reemplazara completamente la fe, ya no sería fe. Yo no necesito tener fe en el teorema de Tales. Yo no necesito tener fe en la ley de la expansión y el volumen de los gases. Yo no necesito fe para eso. Para eso no necesito fe, porque está demostrado. Entonces, no se trata de una demostración de la fe. Se trata de una demostración de la existencia. ¿Y en qué sentido la demostración de la existencia prepara propedeuticamente, como nos dice Andrés, propedeuticamente, como prepara para la fe? Pues en la medida en que me da los argumentos, me da las razones que eliminan los prejuicios, despeja mi mente y mi corazón para la revelación cristiana. Precisamente, porque es preparación para el encuentro con el Dios de la revelación, pero no es demostración de la fe. Por eso nosotros hablamos de vías. Entonces, la razón por la que se llaman vías, no es porque no sean demostraciones. Sí lo son. Son demostraciones, pero son demostraciones que simplemente te dejan en disposición de encontrarte con el Dios cristiano. Encontrarte con el Dios de la revelación. Si no tienes esa preparación, o si estás frenado, tarado, impedido por tus propios prejuicios, no te vas a encontrar con el Dios cristiano. Mientras tú tengas una idea de que, por ejemplo, no hay institución más degenerada que la iglesia, no te vas a poder encontrar con Dios. Entonces, se necesita despejar esa idea. ¿Cómo se despeja? ¿Diciendo que en la iglesia todo es bueno, santo y puro? No, descubriendo que en la iglesia hay cosas que son espantosas, repugnantes, criminales, y descubriendo que hay una carga inmensa de bondad, de gente buena, que ha hecho cosas que nadie más ha hecho, y eso durante todos los siglos. Entonces, ese tipo de conocimiento ya me da un balance. Con ese balance el prejuicio se quita, con ese prejuicio se facilita el encuentro. Entonces, lo que aquí estamos haciendo es lo mismo, pero no con un tema de la iglesia, sino con un tema de la existencia de Dios. Esto es para que, digamos, nos demos cuenta cuál es el propósito de ese terreno. Hay personas que oponen, esto no lo hemos dicho antes, hay personas que oponen el camino racional y el camino de la evangelización. No hay ningún motivo para oponerlos. Nosotros veíamos en unas dos clases anteriores, nosotros veíamos cómo hay caminos que son de persuasión y hay caminos que son de demostración. Los caminos de persuasión son los que tienen que ver con los testimonios. La persona que dice, mi vida ha cambiado, el Señor Jesús reina en mi vida, desde su propia experiencia. Quizás esa persona es protestante, quizás esa persona nos cuestiona por su manera de hablar. Siempre fui un borracho y un vicioso, pero Jehová ha llegado a mi vida. Y bien dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y Él da testimonio de su Jehová. Entonces, a mí me cuestiona eso. Él quiere evidentemente persuadirme. Esa es una parte importante de la evangelización, la persuasión. El otro modo de persuasión, ustedes que tienen una poderosa memoria y unos apuntes, el otro modo de persuasión, cuál es mostrar las consecuencias de un mundo sin Dios. A usted le muestran las consecuencias de un mundo sin Dios y usted se da cuenta, hombre, estamos equivocados. Si le damos la espalda al Señor, estamos mal, estamos equivocados. Eso se llama persuasión. Y en el plano racional, ¿cuáles son las demostraciones? Pues vimos también dos. Una es el llamado argumento ontológico, que no es aceptado mayormente en la iglesia. El primero que lo rechaza, pues es por ejemplo un santo Tomás de Aquino. Entonces, argumento ontológico. Y lo otro son estas demostraciones que están en el orden metafísico. Entonces, las cinco vías de santo Tomás son demostraciones construidas en un lenguaje filosófico y metafísico que quieren llegar a una conclusión. Es perfectamente racional afirmar la existencia de Dios. A partir de ahí, queda para mí una profunda apertura que seguramente me puede llevar, ¿me puede llevar a qué? A encontrarme con el Dios vivo. Entonces, no hay por qué oponer la evangelización y la cabeza. Hay gente que opone, ¿no? Que la mente, el corazón. Eso se parece a la canción aquella de la salsa. El corazón me dice, pero la razón replica y no sé cuántas cosas. Entonces, hay gente que le quiere aplicar eso a la iglesia, ¿no? El corazón me dice, la razón pregunta y no sé qué. No hay necesidad, no hay necesidad, no hay necesidad, no hay necesidad, no hay necesidad de eso, ¿no? De estar oponiendo la mente y el corazón. No hay necesidad de eso. No tenemos esa necesidad. Y lo hermoso de la teología es que sea al mismo tiempo un conocimiento lógico, estructurado. Por eso, santo Tomás dice, es una ciencia, es un verdadero conocimiento lógico, estructurado, fundamentado. En ese sentido, lo llama una ciencia, pero es también una sabiduría. Y como sabiduría, abre tu corazón para que el Señor haga toda la obra de su amor en ti. Entonces, nosotros no oponemos corazón y mente, no oponemos conocimiento y mística. Ese tipo de oposiciones no tiene por qué existir entre nosotros. Bueno, vayamos entonces. Muchas veces hemos hablado de esto, incluso pues está esa serie de videos donde yo comento sobre las cinco vías. Entonces, vamos a comentar un poco aquí algunos elementos, digamos, complementarios sobre estas vías de santo Tomás. La primera vía es la que tiene que ver con el movimiento. Entonces, recapitulamos. Hemos dicho, movimiento, lo utiliza aquí santo Tomás como inscrito en la tradición filosófica que se remonta al tiempo de los griegos, lo que nos decía Angie, ¿cierto? La vez pasada. Al tiempo de los griegos, aquellas discusiones de Parménides, de Heráclito, que hablan sobre el cambio. Entonces, movimiento significa aquí cambio. El enunciado del argumento de santo Tomás, pues nosotros lo hemos visto, ¿cierto? Hemos visto qué es lo que él enuncia. Y lo que él enuncia, ¿qué es? Pues él enuncia, vemos que hay movimiento. Vamos a abrir, vamos a abrir aquí lo propio, porque es muy bonito, es muy bonito ver cómo se presenta eso. El lugar donde está esto en la Suma Teológica, que creo que es bueno que ustedes lo apunten, es Suma Teológica, Primera Parte, Cuestión Segunda, Artículo Tercero. Ahí es donde están las famosas cinco vías de santo Tomás. Es impresionante pensar que la Suma Teológica tiene más de dos mil artículos, y todo esto que estamos estudiando es un solo artículo. Es un solo artículo, las cinco vías de santo Tomás. Primera parte, Cuestión Segunda, Artículo Tercero. Entonces, el texto del santo es el siguiente. La existencia de Dios puede ser probada de cinco maneras distintas. La primera y más clara es la que se deduce del movimiento. Pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento. Recuerde que debemos pensar siempre, movimiento significa cambio. Luego dice, todo lo que se mueve es movido por otro. Esa frase nos hizo detenernos en nuestra discusión pasada. ¿Cómo se demuestra eso? Que todo lo que se mueve es movido por otro. De inmediato, uno tiene que seguir la estrategia de estudio que ya hemos comentado en este curso, y que mis queridos estudiantes de otros semestres conocen muy bien, porque siempre digo lo mismo. Para usted saber si usted está aprendiendo teología, todo el tiempo usted debe imaginarse qué diría uno que fuera adverso, inteligente y honesto. Es decir, los que no piensan como yo, pero sí son gente pensante, tampoco son gente de mala clase, gente honesta que estaría dispuesto a admitir un buen argumento. Entonces, todo el tiempo debo pensar en un interlocutor adverso, inteligente y honesto. Y desde ahí ustedes tienen todo el derecho, queridos estudiantes, no sólo el derecho, tienen el deber de cuestionar lo que diga este servidor o cualquier otro docente. Porque ustedes no están aquí por mí, ustedes están aquí por sus estudios, y detrás de eso pues está la búsqueda de la verdad, finalmente. Esto no es que porque apareció ese padre, porque tiene títulos, porque tiene oratoria, porque grita mucho, porque me va a calificar, esas no son razones. Entonces, con ese criterio del adversario, inteligente y honesto, vayamos a lo que dice Santo Tomás. Dice Santo Tomás que todo lo que se mueve es movido por otro. ¿A qué se refiere él ahí? Entonces, nos damos cuenta que hay muy diversas clases de cambios, y nos damos cuenta que esos cambios en muchas circunstancias efectivamente nos remiten a otra cosa. Eso es real. Por ejemplo, si yo no sé algo, y después sí lo sé, tuvo que haber intervenido alguna fuerza, alguna posibilidad para que yo pudiera aprender lo que antes no sabía. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? ¿Qué ha sucedido para que se dé ese cambio dentro de mí? O pensemos en lo que sucede con una semilla que crece, o en tantos otros ejemplos. Pero de inmediato surge un inconveniente que era el que comentábamos en nuestra clase anterior. Ese inconveniente es, bueno, ¿y qué pasa con aquellas cosas que parece que se mueven a sí mismas y que no parece que las esté moviendo nadie? Entonces, se da el famoso ejemplo del planeta que gira alrededor de la estrella. No parece que ahí se necesite que nadie esté moviendo, ni al planeta ni a la estrella, o si miramos ese sistema como tal, no parece que se necesite darle cuerda, nadie lo está moviendo. Y ahí nos enfrentamos con una objeción. Ahí decimos, no parece que esa sea la realidad, porque ahí nadie lo está moviendo. De inmediato vienen entonces también algunos ataques de mala fe, como los que dicen, es que en la Edad Media se imaginaban que a los planetas los empujaban angelitos, porque por ahí hay un dibujo famoso que presenta un planeta empujado por un angelito. Entonces dicen, nosotros ya salimos de la Edad Media, por favor usted, quítese esa ropa de inquisidor, salga por favor de su caverna. Hoy me volvieron a llamar cavernario en las redes sociales. Salga por favor de su caverna, deje, deje su atraso, entre al siglo XXI. Todos esos son insultos estúpidos. Entonces uno dice, bueno, realmente ellos, ¿qué respuesta darían a eso? Y nosotros nos damos cuenta que efectivamente sí hay un ente adicional ahí. Porque si el planeta se está moviendo alrededor de la estrella, está siguiendo una ley. Esa ley no proviene del planeta. Observe que el planeta y la estrella es una manera sintética de mencionar el universo. O sea, podrías agregarle más planetas, más estrellas, más galaxias. Podrías agregarle cuásars, agujeros negros y todo lo que tú quieras. Hasta materia oscura, energía oscura, todo lo que tú quieras. Y finalmente vas a llegar a un punto. Y ese punto es, todo ese movimiento, ¿cómo lo explicas? Porque lo que estamos haciendo es aplicar nuestra capacidad racional a lo que vemos. Luego, si yo aplico mi capacidad racional a lo que veo, yo tengo el derecho de preguntar. Entonces yo pregunto, ¿cómo se explica ese movimiento? ¿Puedo yo explicar las leyes que rigen a los objetos con los solos objetos? No. Entonces necesito un ente adicional. Solo tengo dos posibilidades. Ahí habíamos quedado, me parece. Solo tengo dos posibilidades. Una posibilidad es que las cosas son así. Porque son así. Que esa es la explicación del niño. Del niño que dice, ¿por qué sí? ¿Y esto por qué es? Porque sí. Esa no es una explicación racional. Entonces nosotros, que somos creyentes, somos racionales. Porque a nosotros nadie nos dijo que para creer mejor había que pensar peor. Entonces uno piensa y desde su capacidad pensante uno pregunta, ¿cómo se explica eso? Y uno se da cuenta que se sigue cumpliendo el principio que nos da Santo Tomás. Ese principio de Santo Tomás, ¿cuál es? Ese principio es que todo lo que es movido, es movido por otro. Todo lo que es movido, es movido por otro. Hay otra anotación que no hemos hecho. Una anotación que no hemos hecho y que se parece mucho a otra de las vías. Y es que si lo pensamos bien, el primer movimiento, primer, primer movimiento, ¿cuál es? Lo que me puso a mí en el ser. Ese es el primer movimiento. Es decir, el paso de la potencia al acto, dicen aquí los filósofos, ya claramente contaminados, dicen. De la potencia al acto, el paso del no ser al ser. El paso del no ser al ser. Entonces yo puedo mirar, por ejemplo, que este organismo, ¿de dónde salió? Pues salió de otros organismos, que son los papás, y eso salió de otros organismos, y eso salió, y eso salió. Y así sucesivamente. Los argumentos de las vías de Santo Tomás tienen todos una estructura muy parecida en eso, en que son secuencias, son secuencias. Entonces dice, es cierto que en este mundo hay movimiento y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, sigue, es verdad que nada se mueve a no ser que en cuanto potencia esté orientado aquello para lo que se mueve. Ahí aparece la palabra de nuestros amigos filósofos aquí, los cuales son bienvenidos porque ya hemos dicho que se necesita bastante filosofía en este asunto. Entonces, todo es verdad que nada se mueve a no ser que en cuanto potencia está orientado para aquello a lo que se mueve. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que hay cosas que no están orientadas en potencia para algo más. Por ejemplo, si yo tomo un ladrillo, tomemos un ladrillo, yo pongo aquí mi ladrillo y le digo, a este ladrillo lo voy a enseñar a bailar ballet. Encuentro severas dificultades. El ladrillo, en primer lugar, parece un poco sordo. Lo noto tieso, además. En las sesiones de entrenamiento no muestra ninguna mejoría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el ladrillo no está en potencia, en potencia de aprender al ballet. No está en potencia. Ese es el concepto de potencia. No por el hecho de que algo exista, no por el hecho de que algo tenga una manera de ser, está abierto a todo posible ser. Ahí aparece la noción de potencia. Una noción muy importante que ya tú nos introdujiste la vez pasada. La noción de potencia, no todo lo que es, puede llegar a ser cualquier cosa. No puede llegar a ser cualquier cosa. Entonces, hay cosas para las que yo puedo llegar a ser, pero hay cosas a las que yo no puedo llegar a ser. Si yo dijera, quiero, por ejemplo, volar, me voy a arrojar de aquí porque voy a volar, porque yo quiero volar, porque yo me miro a mí mismo y yo me veo volando, porque yo creo que yo soy un águila encerrado en el cuerpo de un fraile. Y yo quiero volar, quiero. ¿Qué pasa? Quiere decir que va a tener dificultades esta clase. Tendrán que buscar otro profesor, etcétera, porque se presentan severas dificultades con el docente. No le salió la naturaleza de águila, no le logró salir, a pesar de que adentro era un águila. Pero no le logró salir la naturaleza de águila. Entonces dice, nada se mueve a no ser que en cuanto potencia está orientado a aquello para lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto. Entonces uno se da cuenta, en el ejemplo de los planetas, uno se da cuenta que hay alguien que pone la ley y hay alguien que obedece la ley. Hay alguien que pone la ley. ¿Y yo estoy sujeto a leyes? Claro que sí, estás sujeto a leyes. Y esas leyes no te las pusiste tú. Por eso este tipo de estudio racional lo va metiendo a uno en una sana humildad. Esa sana humildad es la humildad del que acoge y acepta su propia naturaleza. Si yo quiero en este momento, a la edad en la que me encuentro, si yo quiero en este momento decir, no, yo tengo 12 años. Yo no puedo hacer eso. Yo no lo puedo conseguir. Yo quiero medir 2 metros con 60. No lo puedo conseguir. Hay límites. Hay cosas que sí puedo conseguir. Y es admirable lo que muchas personas logran con el esfuerzo y la tenacidad en su voluntad. Pero hay muchas cosas que no se pueden conseguir. Entonces ahí aparece la potencia y aparece el acto. Mi ser tiene potencia. Vamos a decirlo con otro lenguaje. Mi ser tiene posibilidades. Pero mi ser no tiene infinitas posibilidades. No. Hay limitaciones. Y para desarrollar mis posibilidades, ¿qué necesito? Necesito algo que esté en acto. Algo que tenga esa posibilidad. Eso es lo que yo necesito. Entonces ahí es donde aparece la relación entre acto y potencia. Mover no es más que pasar de la potencia al acto. Ese es el movimiento. Fíjate que mover, ahí se confirma lo que habíamos dicho. El movimiento es cambio. Y ese cambio es pasar de la potencia al acto. Mover es pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Entonces viene el ejemplo. El fuego que está caliente hace que el agua que está fría en acto, pero que está en potencia para ser agua caliente, llegue a ser agua caliente. Entonces el fuego, desde su actualidad de calor, hace posible que la potencialidad de calor del agua se actualice. Esa es la famosa teoría de la potencia y el acto. Esa es toda la teoría. Tiene discusiones, tiene complicaciones, pero lo básico está en eso. No es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto. Solo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo. Un idioma. ¿Usted está en potencia de hablar, digamos, italiano, si no lo habla ya? ¿Usted está en potencia de hablar italiano? Sí. Está en potencia de hablar italiano. Pero si usted ya habla italiano, usted no está en potencia de hablar italiano. Usted ya lo habla. Entonces usted no está al mismo tiempo en potencia y en acto hacia las mismas cosas. ¿Usted monta bicicleta? Nunca lo he hecho. ¿Quiere aprender? Sí quiero aprender. ¿Usted está en potencia? ¿En potencia de qué? De darse un suelazo. Está en potencia de montar en bicicleta. Pero una vez que usted ya sabe montar bicicleta, usted ya no está en potencia de montar bicicleta. Ese es el tipo de argumento que presenta Santo Tomás. No es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto. Luego da un ejemplo. Es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo o que se mueva a sí mismo. ¿Que se mueva a sí mismo a qué se refiere aquí? De una vez van a salir los objetores a decir, y un carro, un carro se mueve a sí mismo. Yo me muevo, mire, yo me muevo para una parte, me muevo para otra. Entonces, Santo Tomás era un tonto que no entendía nada, que tenía la ciencia atrasada. Bueno, ya no les voy a hacer más esos chistes bobos. Porque yo veo también la cara de paciencia que la gente va poniendo así como, sí, sí. Ya te entendimos. Entonces. ¿Cómo aplicaría usted? A ver, le hago esa pregunta. ¿Y cómo aplica usted eso de que nadie se puede mover a sí mismo en el caso del planeta y la estrella? ¿Ah, usted cómo, cómo, cómo lo logra, cómo lo aplica? Para comprender adecuadamente el argumento de la potencia y el acto, hay que hacer una distinción muy clara entre lo que es una necesidad lógica y lo que es una secuencia cronológica. Esto lo necesitamos para el tema de la existencia de Dios en este momento, pero lo vamos a necesitar mucho más cuando hablemos de la Trinidad. ¿Por qué? Porque la idea que uno suele tener es que hay una secuencia temporal. Es decir, que primero está la causa sin el efecto y que luego la causa produce el efecto, por decir algo. Pero esto no es necesariamente cierto. Es verdad que en algunas ocasiones puede darse primero temporalmente la causa y después temporalmente el efecto. Pero también hay ocasiones en que se da la dependencia lógica entre la causa y el efecto o entre la potencia y el acto y sin embargo coexisten temporalmente. Si nosotros volvemos al ejemplo del planeta que gira en torno a la estrella, suponiendo un universo eterno y suponiendo que ese movimiento se hubiera dado siempre, uno tiene la impresión de que ahí no se necesita ningún otro ente y uno puede incluso pensar que ese sistema se está moviendo a sí mismo. Pero esa apariencia desaparece en el momento en el que uno cae en cuenta que si dejara de existir o si dejara de regir la ley que marca la órbita de ese planeta, el planeta dejaría de rotar de la manera que lo está haciendo. Lo cual indica que aunque sea un movimiento eterno, si eso existiera, aunque fuera un movimiento eterno, ese movimiento eterno de todas maneras tiene una dependencia lógica de una causa que es externa al sistema. Eso parece que es lo que nos está diciendo Tomás cuando afirma lo siguiente, que ninguna cosa se puede mover a sí misma. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro y este por otro. Y eso cómo se aplica en nuestro caso del planeta y la estrella que me fascina, pues será por mi formación física. Entonces eso cómo se aplica. Supongamos que yo tengo la ley de gravitación universal y yo luego explico la ley de gravitación universal por otra ley, que puede ser por ejemplo la ley geométrica de la relatividad general. Entonces ya tengo, ya lo expliqué por otra ley, pero esa otra ley también la tengo que explicar, también al origen de esa ley lo tengo que explicar por otra cosa. Entonces se va presentando una secuencia, pero mucha atención a esto por favor, que es de las calumnias que más se repiten contra este argumento de la existencia de Dios. La secuencia no es cronológica, es una secuencia lógica. Es una secuencia lógica. Les quiero contar que la demostración de la diferencia entre la secuencia lógica y cronológica se nota muy fácilmente en las matemáticas, porque las matemáticas presentan demostraciones que cuando uno las hace, pues uno necesita presentarlas en un tiempo. Pero luego uno se da cuenta de la dependencia lógica que tienen los argumentos y se da cuenta que el tiempo no aparece ahí por ningún lado. Tome este caso. Un enunciado aritmético elemental de probar es que la suma de dos números impares es siempre un número par. Ese es un principio. Entonces vamos a llamar a ese principio, lo vamos a llamar P. El principio P dice que la suma, la suma de dos impares es un par, es un número par. Es un número par. Y ahora tomemos este enunciado. Tomemos este enunciado. Yo escribo aquí un número cualquiera, escribo aquí otro número cualquiera, y entonces yo digo, esta suma es un número par. Usted se da cuenta inmediatamente, el enunciado que estoy presentando aquí con dos cifras cualquiera son 187 y 911. Sin necesidad de hacer la suma, yo ya sé que la suma tiene que ser un número par. Yo me doy cuenta que hay una secuencia lógica. Hay una secuencia lógica que une ¿a qué? A P con E. Vamos a representar esa secuencia lógica como suelen hacer los matemáticos por medio de esta doble fecha, flecha. O sea, yo me doy cuenta que el enunciado general, que la suma de dos impares es un número par, implica el enunciado de que 187 más 911 será un número par. De manera que si alguien me dice que 187 más 911 da por ejemplo 1025, yo de inmediato sé, se equivocó. Porque 1025 es un número impar, ya se equivocó. Ese es el enunciado E. Entonces me doy cuenta que P implica E. Me doy cuenta que E es una consecuencia lógica de P. Y ahora yo le hago a usted esta pequeña pregunta. ¿Hubo algún tiempo en el universo en el que fuera válido P y no fuera válido E? ¿No? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una dependencia, o como hemos utilizado la palabra ya, una necesidad lógica. Entonces nos damos cuenta que donde hay una necesidad lógica, no necesariamente hay una secuencia cronológica. Por supuesto, hay muchos eventos en los que sí sucede eso. Entonces, uno puede por ejemplo analizar la historia, es la cantera más abundante de estos ejemplos, uno puede analizar la historia y uno puede decir que hay una relación entre el grito de independencia y la patria boba, aquí en la historia de Colombia, la llamada patria boba, la lucha entre centralistas y federalistas. Entonces uno ve que el primer conato de independencia tiene una secuencia lógica y cronológica con la patria boba, porque resulta que el periodo que en Colombia llamamos de la patria boba, pues fue posterior obviamente al primer grito de independencia, el que se da en Cartagena en 1811, el que se da en, ¿cómo se llama? Aquí en Santa Fe de Bogotá en 1810, etc. Y yo puedo ver otra secuencia lógica, y es que la llamada patria boba, pues, tiene una relación lógica y cronológica con el régimen que trajo Pablo Murillo. Entonces uno se da cuenta que todo ese régimen de terror y de reconquista y de todo eso que se cernió sobre este país más o menos de 1800, que será 14 o 15, hasta el 19, esos cinco espantosos años o seis espantosos años con torturas, con muerte y con todo eso tienen una secuencia lógica con lo otro. O sea que sí hay momentos en que hay secuencia lógica y cronológica, pero el argumento de Santo Tomás no tiene secuencia cronológica. Es una secuencia lógica, porque él está hablando del paso de la potencia al acto. Y el paso de la potencia al acto es un paso que no necesariamente implica una secuencia cronológica. ¿Eso cómo se nota? Se nota en el ejemplo que les di hace unos minutos. Tú tienes unas ideas, tú estás sosteniendo el ser de tus ideas. O el ejemplo que tú nos diste. Nuestra propia existencia, nosotros somos sostenidos en el ser. Nosotros somos sostenidos en el ser. No es que Dios creó el universo y entonces desapareció de la escena y se fue a ver qué más hacía, sino que nosotros somos sostenidos perpetuamente en el ser por el mismo Dios creador. Por eso los tratados antiguos de teología hablan del tratado de la creación y la conservación de la creación. ¿Eso qué quiere decir? Que si en algún momento Dios dejara de pensarlo a usted, usted no termina semestre. Usted desaparece, usted ya no aparece más. Eso se llamaría aniquilación. Esa aniquilación es algo que no existe. ¿Por qué no existe la aniquilación? ¿Por qué Dios todo lo que hizo, lo hizo libremente? Lo hizo por consiguiente con su voluntad, con su sabiduría, con su poder y con su amor. Entonces es contradictorio la aniquilación. ¿Por qué no se da aniquilación? Porque todo lo que Dios hizo está hecho desde un ser infinito que tiene sabiduría, que tiene poder y que tiene amor. Entonces la aniquilación es una contradicción contra el ser mismo de Dios. Entonces no se da aniquilación. Por consiguiente no hay aniquilación del demonio. Por consiguiente no hay aniquilación de los condenados si hay condenados humanos. Si hay condenados humanos. Si hay condenados humanos no hay aniquilación. Las ideas de que los condenados, las personas que vivieron de una manera perversa, cruel, los déspotas, los torturadores y todos esos se disuelven en la nada. Esa es la idea de la aniquilación. Es una idea que es contraria al ser de Dios. Cuando hablaremos de esos atributos de Dios es el tema que sigue después de este tema de la existencia de Dios. Por eso toca agilizar este asunto y necesitamos que se entienda prontico. Que se entienda muy pronto. Entonces sigamos. Entonces aquí tenemos el tema de el movimiento. Ya nos damos cuenta que el movimiento es el paso de la potencia al ser. Pero ese paso, cuidado con verlo, como un paso cronológico. Es un paso lógico. Es un paso que se descubre a través del análisis lógico. A través del análisis del pensamiento. Le doy otros ejemplos. La forma y la materia. La forma y la materia. Es claro que la forma se relaciona con la materia como el acto se relaciona con la potencia. Entonces usted se da cuenta que la materia y la forma están relacionadas como potencia y acto. Pero temporalmente ¿Cómo funcionan? Son absolutamente simultáneos. Ahí sí que la simultaneidad es absoluta. No puede haber una materia no puede haber una materia sin forma. Entonces quiere decir que la materia siempre tiene forma. O sea que son simultáneos. No puede haber una materia sin forma pero sí puede haber una forma sin materia. Eso sí puede existir. Entonces dice aquí. Entonces nos plantea Santo Tomás la secuencia de motores. Motor significa aquí lo que pone al otro en acto. Y entonces dice Santo Tomás no puede ser una secuencia infinita. Esa secuencia infinita se lo digo por última vez. No es una secuencia temporal. Porque entonces es que ustedes me perdonan pero a uno ya le hierve la sangre porque entonces la gente dice bueno pero y el Big Bang ay Dios mío el Big Bang es un tema cronológico es un tema de tiempo. Aquí estamos hablando de necesidad lógica. lógica necesidad lógica como estos teoremas como los teoremas estos de acá como las demostraciones matemáticas. Entonces usted utiliza el teorema de los ángulos opuestos entre dos paralelas y a partir de ahí demuestra que todo triángulo en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Ya usted lo demostró. A partir de ahí usted sabe que eso es así lo puede aplicar a cualquier triángulo y con eso puede demostrar otras cosas. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues eso tiene que ver con que usted puede mirar por ejemplo cuáles son los ángulos cuál es la suma de los ángulos internos de un pentágono. ¿No les gustan las matemáticas? Los ángulos internos de un pentágono este es un un programa espectacular un problema espectacular mire usted tiene aquí un pentágono ¿cierto? Este es un pentágono y usted divide este pentágono y le resultan ¿cuántos triángulos? Le resultan tres triángulos ¿cierto? Entonces usted suma los ángulos internos de este triángulo más los ángulos de este triángulo más los ángulos de este triángulo y usted se da cuenta que ha sumado todos los ángulos internos del pentágono como cada triángulo tiene 180 grados entonces la suma de los ángulos internos de un pentágono tiene que ser 540 grados y ahora yo le hago una pregunta ¿existió una época en el universo en que fuera válido que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 y no fuera válido que la suma de los ángulos internos de un pentágono es 540? No Nunca existió Entonces esa es la diferencia entre secuencia lógica y secuencia cronológica esa es la diferencia y eso es lo que nosotros debemos entender aquí Entonces cuando Santo Tomás rechaza una secuencia infinita no la rechaza por razones temporales Escriba por lo menos eso en sus apuntes y también para los que hagan resúmenes porque yo ahora estoy este semestre en ganga estoy ofreciendo que quien haga buenos resúmenes no tiene por qué sufrir con exámenes con parciales con cosas de esas que son de la edad media Entonces no tienen que sufrir con esas cosas Entonces para su resumen por favor cuando Santo Tomás habla de una secuencia infinita el problema no es de tiempo el problema no es el tiempo el problema es que una secuencia infinita ¿Cuál es el problema de la secuencia infinita? Vamos a ver si esta gente está avanzando o no está avanzando en su razonamiento La pregunta que uno se hace es si esa secuencia de motores o como va a aparecer en otras razones si esa secuencia de causas puede ser infinita y la respuesta es no no puede ser infinita porque una explicación infinita no es una explicación Para entender por qué una explicación infinita no es una explicación hay que darse cuenta que en una cadena en la que hay muchos eslabones pues resulta que el eslabón número 1 depende del 2 Eso quiere decir que yo no puedo considerar verdadera explicación a la número 1 a menos que la número 2 sea completamente válida Pero si la validez de la número 2 depende del eslabón número 3 entonces el eslabón número 2 no es válido sino que depende del número 3 Eso quiere decir que si yo no llego a un eslabón que sea válido por sí mismo entonces no tengo validez en ninguno de los otros eslabones porque todos los eslabones hacen depender su validez del siguiente eslabón Estaríamos hablando como de un edificio que tuviera pisos pero que no tuviera cimientos Entonces ¿Dónde concluye el argumento de Santo Tomás? Concluye de la siguiente manera El movimiento el cambio supone el paso de la potencia al acto Las cosas no pueden estar al mismo tiempo en potencia y en acto Entonces quiere decir que se necesita otro ser que esté en acto para que aquello que está en potencia pueda llegar al acto Pero esa secuencia de seres o secuencia de motores que pueden ser de muy diversa clase no necesariamente son cosas ¿No? Eso es muy importante Pueden ser ideas principios leyes lo que sea Esa secuencia no puede ser infinita porque una secuencia de motores es lo mismo que una secuencia de razones en la cual cada una depende del otro Imagínate que yo te presento aquí un engranaje y te digo este engranaje se mueve porque lo mueve este ¿Y ese por qué se mueve? Pues porque lo mueve este otro Con eso estoy diciendo que cada engranaje depende en su movimiento del siguiente engranaje O sea que ningún engranaje se mueve a sí mismo Y es evidente que si eso se está moviendo el número uno no produce el movimiento sino que depende del dos y el dos depende del tres y así sucesivamente Una explicación infinita no explica nada y por consiguiente tenemos que admitir que hay un primer engranaje que mueve y que no es movido Ese motor ese que pone en movimiento pero que no es movido o ese que está en acto pero que no es llevado a acto por otra cosa ese es el que nosotros llamamos Dios Esa es la primera vía Esa es la primera vía Entonces hemos aprendido varias cosas Hemos aprendido la terminología de la potencia y del acto Hemos aprendido la diferencia entre secuencia cronológica y dependencia lógica Hemos aprendido que una explicación infinita no es una explicación Lo mismo que una secuencia infinita tampoco es una secuencia Para que eso se mueva tiene que haber un primero que se está moviendo Entonces ese primero que se está moviendo y que no dependa de los otros nos dice Tomás que es Dios El hecho mismo de que Dios es perfectamente espiritual es decir no hay en él materia y el hecho de que lo que se mueve es material nos confirma algo que ya habíamos observado y es que cuando hablamos de motores no necesariamente hablamos de cosas Este es otro malentendido que sucede con este tema que la gente cree que cuando hablamos de motores estamos hablando de cosas que se están moviendo como el motor de la moto como el motor que se yo del carro de lo que sea No, motor significa lo que explica lo que hace razonable el paso de la potencia al acto eso es lo que nosotros estamos diciendo Bueno, esa es la manera como se presenta esa primera vía y de inmediato nos damos cuenta que es un esquema que Tomás utiliza prácticamente en todas las otras vías Veamos rápidamente lo que sucede en la segunda La segunda vía se deduce de la causa eficiente Nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes Observa por favor ustedes tomen nota del lenguaje medido preciso de un autor que sabe lo que está escribiendo un filósofo de lengua inglesa muy conocido Ayer Ayer se escribe Ayer o Ayer Ayer este filósofo Ayer escribe y dice no Santo Tomás dice que todo tiene una causa mentira mentira vaya ahí suma teológica primera parte cuestión segunda artículo tercero cuerpo del artículo mire ahí lo que se está diciendo entonces esto es importante para darse cuenta uno lo que es argumentar y la necesidad de argumentar que tenemos que es lo que dice Tomás en el mundo sensible mundo sensible que quiere decir mundo material lo que es percibible por medio de los sentidos en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes bueno este es un buen momento para recordar la teoría de las causas tenemos ahí que entrar a hablar de la teoría de las causas cosa que no me disgusta porque ese es el lenguaje metafísico que ojalá uno ya trajera cuando viene un curso de estos pero es el lenguaje metafísico que vamos a seguir necesitando para todo lo que viene más adelante en el curso entonces como es la teoría de las causas que a qué llamamos causa causa llamamos a lo que descubre aquello que descubre nuestra razón y que hace explicable el mundo que conocemos es decir la palabra causa enlaza el mundo del pensamiento y el mundo del ser eso es lo que nosotros llamamos causa el punto de encuentro entre el ser y el pensamiento en el momento en el que mi pensamiento trata de dar una razón trata de buscar una razón para el ser en ese momento está buscando una causa cuál es el el primer acto del pensamiento cuando se enfrenta con la realidad pues según santo tomás trata de identificar trata de hacer recortes en la realidad esos recortes en la realidad son los que llamamos conceptos son los que llamamos conceptos un concepto que es un concepto es entre comillas como un recorte de la realidad entonces la realidad para mí la realidad para mí no es una avalancha de colores sonidos sensaciones no es caos qué es lo que hace y esto es maravilloso porque coincide exactamente con lo que descubre la psicología evolutiva es exactamente lo que sucede en un recién nacido el recién nacido qué hace el recién nacido empieza a hacer recortes en la realidad entonces hay una mancha que luego va enfocando mejor y que se llama mamá y ese conjunto de colores de formas de aromas de voz que se llama mamá tiene que ver conmigo entonces mamá no es esto mamá no es esto mamá no es esto mamá es ese ser específico ese es un recorte en la realidad entonces los recortes en la realidad los llama santo tomás conceptos yo empiezo a relacionar conceptos unos con otros por ejemplo veo esta mesa y sé lo que es el color amarillo y digo la mesa es amarilla mesa amarilla ahí estoy uniendo dos cosas cuando yo uno dos cosas eso se llama un juicio entonces qué es un juicio un juicio un juicio es aquella operación de la inteligencia por la que yo uno dos conceptos o uniendo o separando components out dividends dice santo tomás uniendo o separando entonces resulta que yo me voy a esta columna columna yo me voy a esta columna la presiono y digo la columna no es blanda ese es un juicio he tomado el concepto de lo que significa blando he tomado el concepto de lo que significa columna y he dicho la columna no es blanda ese es un juicio cuando yo relaciono juicios para sacar una conclusión eso se llama un raciocinio entonces según el esquema de santo tomás esquema clásico de la lógica clásica hay tres operaciones fundamentales de la inteligencia que son el concepto el juicio y el raciocinio el concepto es el recorte de la realidad no es posible pensar sin hacer recortes yo no puedo hablar todo el tiempo de todo entonces yo identifico protagonistas yo identifico actores yo identifico sensaciones específicas y a partir de ahí formo conceptos mis conceptos normalmente son conceptos inacabados nadie ha dicho que el concepto es la verdad plena y absoluta nadie ha dicho que el juicio sea perfecto siempre pleno y absoluto no o sea nuestra verdad es una verdad que vamos buscando esta es otra calumnia que se le hace al pensamiento clásico de santo tomás nuestra verdad es una verdad en búsqueda pero vamos haciendo conceptos juicios y raciocinios entonces vamos encontrando cosas un raciocinio que es lo que tenemos en el tablero si la suma de dos números impares es un número par y si tengo dos números impares a saber 187 y 911 entonces la suma ese es un raciocinio ese es un raciocinio un raciocinio más elaborado es el de la suma de los ángulos interiores de un pentágono necesito utilizar un poquito más de raciocinio para esto entonces yo utilizo distintos raciocinios esos raciocinios son operaciones de la inteligencia bueno hasta ahí vamos pero resulta que la inteligencia además de preguntarse el qué que es lo propio del concepto y además de preguntarse qué es compatible con qué o qué puede decirse de qué ese es el juicio la razón también se hace otra pregunta que es la gran pregunta por qué esa pregunta la pregunta por qué es la pregunta que enlaza mi pensamiento con la realidad el mundo del pensamiento y el mundo del ser se enlazan a través de la palabra por qué y la palabra por qué o la expresión por qué es la que nos ayuda a descubrir lo específico de la inteligencia entonces la inteligencia esto ya lo hemos dicho en otros cursos pero usted no había estado en curso conmigo creo la inteligencia no es la capacidad de resolver problemas problemas resuelve un perrito un elefante un delfín una orca un flamenco un computador la inteligencia artificial eso es resolver problemas un gran problema ese sí problema que tenemos hoy es que resulta que la gente trabaja con una definición de inteligencia y es que la inteligencia consiste en resolver problemas entonces si se logró resolver un problema ¿qué inteligente es? no señor la resolución de problemas entendido como lograr un determinado objetivo no es la definición de inteligencia dentro de nuestra filosofía que no podemos aquí justificar completamente pero es importante que ustedes sepan de qué estamos hablando la definición de inteligencia con la que yo me quedo hace mucho tiempo y que les invito a que la conozcan y entiendan porque es importante la inteligencia es la capacidad de preguntarse por qué en la búsqueda del ser es decir hay que distinguir mi estimado Fabián hay que distinguir entre lo que es resolver un problema y lo que es responder una pregunta son dos cosas diferentes resolver un problema eso lo hace un gato eso lo hace un perro ustedes han visto videos chistosos a veces cuando pierden de una manera terrible el tiempo no es diversión eso también vale usted seguramente ha visto esos videos del perrito que logra abrir la puerta ¿se han visto videos de esos? yo he visto videos de esos entonces el perrito que logra abrir la puerta el pajarito que ya aprendió cómo hacer eso el otro pajarito que utiliza una piedrita para romper la nuez y luego entonces utiliza esto y dicen oh 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 cómo son de inteligentes estos pajaritos eso no es inteligencia ¿qué nombre le daría la filosofía clásica al pajarito que logra eso? eso se llama una destreza usted tiene una destreza para eso pero ¿cuál es la característica? que las destrezas están marcadas por las necesidades o los placeres es decir por los estímulos como dice el famoso filósofo Javier Subiri que creo que está cada vez menos famoso pero bueno como dice el famoso filósofo Javier Subiri lo que la gente llama inteligencia está está enclaustrado está encerrado en los estímulos entonces claro el pájaro tiene hambre el pájaro necesita comer lo que hay aquí es esto busca la manera de resolver ese problema entonces la inteligencia que resuelve el problema mejor la deberíamos llamar una destreza mientras que la inteligencia que hace preguntas esa es la verdadera inteligencia la inteligencia que hace preguntas y las preguntas ¿qué característica tienen? que no resuelven ninguna necesidad a ver usted ¿qué necesidad de descanso? ¿qué necesidad de hambre? ¿qué necesidad de apareamiento? ¿qué necesidad de sed? ¿está resolviendo estudiando filosofía o teología? usted no está resolviendo un problema usted desea saber ¿qué es eso? usted desea saber ¿qué es eso? ¿hay animales que saben contar? sí ¿cuál es el animal que sabe contar más números? eso yo no lo sé me disculpan yo no sé eso pero yo sí sé que hay animales que saben contar ¿cómo se diseña ustedes que tienen así cara de genios unos más que otros ¿cómo se diseña un experimento para saber si un animal sabe contar? bueno hay gente muy inteligente o sea seres humanos muy inteligentes que han diseñado experimentos para ver si un animal sabe contar por ejemplo esto supongamos que hay un determinado animal al que le gustan unos dulcecitos redonditos como unos caramelitos redonditos y a ese animal le encantan esos caramelitos entonces usted tiene una especie de tabla donde están por ejemplo cuatro caramelos y entonces la tabla usted la puede mover y usted mueve la tabla y pone otra tabla que le impide al animal ver los caramelos quedan escondidos y después usted quita la tabla y usted mira la reacción del animal por supuesto mientras usted pone la tabla y quita la tabla usted puede hacer el experimento entonces usted por ejemplo tiene dos caramelos y el gatito perrito pajarito o lo que sea ratoncito está con sus dos caramelos ahí y usted le oculta los dos caramelos y cuando se tapa solo hay un caramelo y usted mira la reacción del animalito y resulta que muchos animales cuando eso sucede se dan cuenta de que algo está faltando y entonces buscan claramente buscan que se hizo el que se perdió esto indica que el animal tiene conciencia de que hay una diferencia entre uno y dos eso lo tienen muchos animalitos muchos pero si usted va aumentando la cifra llega un momento en el que el animal ya pierde la cuenta ¿cuál es el máximo al que se ha llegado con experimentos como esos? yo no sé no puedo saber todo usted hágame el favor de averiguar eso hasta donde logran contar los animales pero hay animales que logran contar bastante eso entiendo yo hay animales que logran que yo sepa hay animales que logran contar por lo menos hasta cuatro o cinco entonces se dan cuenta que hay algo o sea aquí me robaron o aquí me agregaron también cuando se le ponen más caramelos de los que había el animal disimula así como que aquí no ha pasado nada ¿prueba de qué? de que también animales son terribles entonces la inteligencia la llamada inteligencia que resuelve problemas es más bien una destreza la verdadera inteligencia la verdadera inteligencia es la que hace preguntas las preguntas no van oígame bien las preguntas no van para satisfacer una necesidad ni un placer inmediato entonces yo repito mis ejemplos porque me han parecido ejemplos útiles ejemplos útiles ponga usted por ejemplo el caso de mi famoso ejemplo de las vacas y la vía láctea ¿qué pasaría si un día usted sale usted está en una población tranquila cielo despejado no hay luna sale y resulta que no hay ninguna estrella usted entra en pánico a ver aquí ¿qué pasó? o hay una niebla o que ¿qué sucedió aquí? ¿por qué? ¿qué le pasaría a las vacas a los perros? la gran mayoría de ellos no utilizan la información de esas luces en el cielo no la utilizan para nada ¿por qué nosotros nos hacemos preguntas que no reportan un beneficio estimulico? esa es la clave de este tema ¿por qué nosotros escriba esa frase ahí ¿por qué hacemos preguntas que no representan un beneficio estimulico? las preguntas que no representan un beneficio estimulico son las preguntas que se dirigen hacia el ser ¿por qué esto es así? esa es la inteligencia o dicho de otra manera este lenguaje me encanta dicho de otra manera nuestra mente tiene hambre del ser tenemos hambre de la verdad ¿qué es lo que hay aquí? ¿por qué esto es así? ¿por qué es así? le doy otro ejemplo para que usted vea cómo la mente humana es insaciable en su búsqueda del ser y la verdad usted ha notado por ejemplo que el cielo es azul cielo es azul tratar de responder por qué el cielo es azul es una cosa dificilísima es una cosa muy difícil de responder usted tiene que hablar de temas como difusión y refracción de la luz a distintas ondas distintas frecuencias de onda o sea la explicación de por qué el cielo es azul es una cosa bien difícil yo no sabría repetir en este momento la he leído alguna vez a qué gato le interesa por qué el cielo es azul ningún gato le interesa a qué chimpancé le interesa por qué el cielo es azul porque eso no le reporta ningún placer ni le resuelve ninguna necesidad entonces los animales están enclaustrados en el mundo estimulico eso es lo que subir y llama ellos piensan tienen un pensamiento que está circunscrito a la formalidad estimulica lo nuestro es la formalidad de realidad nosotros nos preguntamos por qué y tratamos de averiguar por qué y supongamos que usted es un científico muy ilustre y usted es un científico muy profundo y un día usted logra esclarecer como un día se logró esclarecer por qué el cielo es exactamente azul por qué azul por qué no morado por qué no verde claro que el cielo si adquiere otras tonalidades al amanecer y al atardecer pero por qué en estas condiciones el cielo es azul por qué por qué por qué usted un día logró descubrir eso la satisfacción que usted siente la alegría que usted siente no le resuelve nada no le resuelve ni comida ni sexo ni dormida ni sed ni descanso ni juego no le resuelve nada entonces hay en nosotros un deseo que no existe en otros seres ese deseo cuál fue la frase que le dije que escribiera cómo era que decía un beneficio estimulico que no representan un beneficio estimulico entonces quiere decir que en nosotros hay una cosa distinta esa realidad en nosotros esa realidad es la que se llama razón entonces la razón que es la forma que adquiere la inteligencia en el ser humano la razón la razón es un apetito de la verdad y del ser más allá del estímulo bonita definición esa la razón es una búsqueda de la verdad y del ser más allá del estímulo porque cuando yo quiero resolver algo por ejemplo yo quiero alcanzar esos bananos y aquello en las cajas entonces finalmente descubro que puedo poner esta caja puedo poner esta caja me subo en las cajas ya tengo mi banano ya por fin tengo mi banano chomp chomp me como mi banano es evidente el estímulo hermano fue el estímulo el que te llevó a eso pero en el momento en el que yo me hago otra pregunta por ejemplo me hago una pregunta porque estoy sumando y digo a ver 7 más 9 16 5 más 1 6 3 más 3 también 6 o sea siempre que sumo 2 impares me da un par cuando yo intento demostrar estoy tratando de responder a un por qué entonces la causa dista desde el lado del ser humano pensante que es la causa es la expresión activa de nuestro deseo de saber la causa es la expresión de nuestro deseo de saber yo quiero saber por qué esto es así y por eso en los niños se despierta ese apetito ese apetito no es simple curiosidad la curiosidad está desde las primeras semanas de nacimiento ya un niño de 2 3 semanas empieza a presentar perfectamente síntomas de curiosidad que se nota porque si tú le pones un color nuevo trata de seguirlo porque si oye un sonido nuevo ya tiene algunos esbozos de curiosidad los gatitos tienen curiosidad los perritos tienen curiosidad los armadillos tienen curiosidad si hay curiosidad pero esto no es curiosidad es la necesidad de saber por qué entonces llegando a los 3 a los 4 años de edad muchos niños empiezan a ametrallar a sus papás esos mamás y por qué y por qué ese y por qué es la expresión del desarrollo de algo que ya no es una destreza es algo que es genuinamente inteligencia y muchas veces ya esos niños incluso de 4 o de 5 años ya saben hacer secuencias de preguntas ¿y por qué hace frío? porque es de noche ¿y por qué es de noche? porque ya se ocultó el sol ¿y por qué se ocultó? ¿qué demuestra eso? ¿qué estás ganando el niño con eso? o la niña ¿qué está ganando esa niña que pregunta y pregunta ¿qué está ganando con eso? lo que está ganando es realidad tiene hambre pero no hambre solamente de comida de dulce de sal de proteína tiene hambre de verdad tiene hambre de ser yo quiero saber por qué quiero saber por qué ¿por qué pasa esto? ¿por qué la gente es así? en fin entonces la gente quiere averiguar por qué eso se llaman las causas entonces ¿qué pasa cuando yo tomo esa maravilla que se llama inteligencia? yo tomo la inteligencia y quiero aplicar mi inteligencia al ser quiero buscar el ser ¿de cuántas maneras puedo aplicar mi inteligencia al ser? esa es la teoría de las causas entonces unos dicen que cuatro otros dicen que cinco eso hay ahí discusiones pero el hecho de que haya discusiones indica que todos son inteligentes entonces ¿de qué manera puedo aplicar yo la inteligencia al ser? cuando yo aplico la inteligencia al ser yo estoy tratando de buscar el origen estoy tratando de buscar el origen esto ¿por qué es así? fíjate que el por qué siempre es buscar de dónde viene ¿de dónde viene? ¿cómo es esto? entonces ¿qué es la causa material? las causas son cuatro o cinco según se mire enunciémoslas causa material causa formal causa eficiente causa final y algunos ponen causa ejemplar así los revolucionarios aquí como él entonces dicen causa ejemplar también bueno en general la teoría se queda más con las cuatro primeras ¿qué es la causa material? así rápidamente porque hay que ir terminando este tema ¿qué es la causa material? la causa material es ¿de qué está hecho? porque evidentemente si yo quiero saber por qué esto es así tengo que saber de qué está hecho ¿cierto? ¿esto de qué está hecho? ¿está hecho de aire? no de aire no está hecho entonces tengo que saber de qué está hecho esa es la causa ¿causa qué? luego viene la otra pregunta la causa formal la causa formal es cómo está hecho la causa final es ¿para qué está hecho? a ver usted ¿qué es el revolucionario? ¿la causa ejemplar qué es? ¿a qué se parece? sí ¿a qué se parece? él trata de sostener su idea ¿a qué se parece? ¿a imagen de qué? ¿a imagen de qué? por eso llaman causa ejemplar porque hay una serie de analogías ¿cierto? dentro de los distintos seres ¿a qué se parece? y la causa eficiente de alguna manera es la más importante de todas ¿quién? bueno el quién ¿qué lo produjo? ¿quién lo hizo? ¿quién lo puso en el ser? ¿qué o quién lo puso en el ser? ¿qué o quién lo puso en el ser? entonces todos los tratados de filosofía clásica hacen la comparación con la estatua causa material el mármol causa formal la estructura que tiene la estatua causa ¿qué más dijimos? final causa final ¿qué sé yo? para vender para adornar causa ejemplar la causa ejemplar es este representa por ejemplo una sirena o representa un atleta o representa alguna cosa y causa eficiente el escultor entonces ¿cuál es la teoría de las causas ¿qué es? la teoría de las causas es el estudio de las distintas maneras como nuestra inteligencia se aplica a la realidad ¿hay alguna pregunta que esté por fuera de esas preguntas de qué está hecho cómo está hecho para qué está hecho a qué se parece quién lo hizo o qué o quién lo puso en el ser hay alguna pregunta entonces la gente busca y busca y busca y la verdad es que parece que esas preguntas abarcan lo que se puede preguntar entonces esa es la teoría de las causas causa en latín se dice de la misma manera causa en griego para los que tienen sus estudios de griego se dice Haitía Haitía empieza con la letra alfa Haitía Haití ahí son las causas entonces por supuesto Aristóteles va a hablar de las distintas Haití ahí esas son las causas y a partir de las causas tenemos el argumento de santo Tomás que es el que nos encontramos aquí y es el argumento de la causa eficiente yo creo que a partir de ahí ya ustedes pueden avanzar bastante en lo que significan estos estos argumentos y queda un poco como ejercicio que usted tome ese argumento de la causa eficiente vuélvanse diestros en eso yo les he insistido desde el principio vuélvanse diestros que usted lo pueda exponer procure leer un poco más no se limite a dos o tres cosas aquí mire un comentario capacítese mejore que usted diga terminé mi estudio terminé el semestre me costó trabajo hubo momentos en los que dudé critiqué yo murmuraba en mi interior pero era un insensato entonces que usted pueda sentir mejoré mejoré aprendí algo que no sabía gloria al Padre al Hijo y al Espíritu y al Espíritu Santo amén conmigo para ver Gracias.